¡Muy buenos días a todos y Folagor! ¡Y bienvenidos a Pokémon y Nuzlocke! Y bueno chicos, después del episodio de ayer, después de esa mala suerte del Chandelure, mucha gente me dijo, por favor, Fola, ¿por qué no cambiaste tal y cual? Es una cosa que no dije en el episodio de ayer, porque supongo que lo... digo, ya lo sabéis, ¿no? Ese Chandelure tenía trampa, bueno, probablemente tenía la trampa esa que no me dejaba cambiar de Pokémon, por lo tanto no podía cambiar de Pokémon ni nada por el estilo. La verdad es que dentro del combate era algo que sabía, pero que no dije en ningún momento, por eso dije lo de los hacks, por eso tuve tan malos hacks, porque digo, coño, es que ese Chandelure no me dejaba cambiar ni nada. Aún así, si cambiara, cualquier Pokémon iba a morir, cualquiera de mis Pokémon podía morir de dos turnos, ¿sabes? que si perdía el turno y después lo voy a coger otro turno, ese Chandelure era muy rápido, o sea, el Chandelure es bueno en ataque especial y en velocidad, así que ese Chandelure no podía tener, o sea, no podía hacerle prácticamente nada. O sea, mi Hakemate, digo, lo mismo, si la bola a sombra esa no le llega a bajar la defensa especial, mi Hakemate podría hacer varias cosas, o sea, podría hacerle ese triturar y podía matarle, pero las cosas fueron como fueron, tuve esa mala suerte, y por eso este Hakemate, este Drapion, se nos va al Muro de los Caídos. Yo creo que es una de las pocas muertes dentro del Muro de los Caídos, que no es un fallo mío. Mucha gente me dijo, sí, sí, es un fallo tuyo, decirme dónde está el fallo, porque tenía la sombra trampa esta de habilidad, muy probablemente, porque casi todos tienen esa habilidad, digamos, y aún así, como os digo, si no llega a tener esa sombra trampa, cualquiera de mis Pokémon hubiese muerto por ese doble ataque, porque Chandelure era muy, muy rápido. Quizá a Aerohaxel con triturar, quizá a Aerohaxel con triturar podría haberle matado, pero yo creo que no, y yo creo que Aerohaxel podría haber muerto de una bola sombra, o una llamarada, o algo por el estilo, así que preferí matar a Hakemate que a Aerohaxel, porque Aerohaxel tiene esa mega evolución que me puede dar la vida en el combate, en la Liga Pokémon, mejor dicho. Así que preferí matar a Drapion, que se nos va un grande, como os digo, Drapion era un muy buen Pokémon y que, vamos, le tenía en mente para la Liga Pokémon, pero se nos va, se nos va al Muro de los Caídos, y nos quedamos con solamente 4 Pokémon, y bueno, Ursaring, que lo capturamos ayer, y que ahora iremos a por él, se nos queda Redal al 55, Greymas al 60, Aerohaxel al 51, y Galiza al 51, el 52 está dormido, Galiza duérmete, caráte despierto en el centro Pokémon, y también, bueno, Santos al 19, y Ursaring, que está al 50, como os digo. En fin, ese Ursaring vamos a ponerle en el equipo, obviamente, aquí abajo, bueno, aquí que hay, exactamente, aquí, se puede hacer corte, eh, tengo un repelente, creo, y aquí, un momento, eh, si voy a hacer otro, un momento, un momento, voy a hacer otro, porque antes de ir al centro Pokémon, me gustaría saber que hay por aquí, a ver, ahí está la Calle Victoria, que supongo que iremos a ir para allá, eh, ¿cómo meto esta roca aquí? Seguro que hay un objeto, y creo que aquí había otro objeto, a ver, por aquí se hace corte, no puede usar corte, ¿no? Vale, no puede usar corte, hay que enseñarle corte a un Pokémon, para ver, para hacer corte, básicamente, ahí hay una entrenadora, y aquí hay un objeto, me gustaría saber que puede tener objetos ese, pero, para saber qué objeto tengo que luchar con otra entrenadora, madre mía, no quiero luchar con más entrenadores, esta ruta, o sea, esta parte, la curva de dificultad de este juego, de Pokémon Y, más es un Nudlock, digamos, la curva de dificultad, desde la sexta medalla de Sportivetal, hasta la liga Pokémon, incluido la liga Pokémon, es bastante alta, o sea, todos los Pokémon que luchamos ahora mismo, son terceras evoluciones muy tochas, imagínate, ayer, un Chandelure, un Crustle, o sea, una barbaridad de Pokémons, que digo, pero qué broma es esto, o sea, son durísimos los Pokémon, y como os digo, eso quiere decir, y esta ruta de 57, creo que es, no, ruta, ¿qué ruta es? espérate, ¿no? no sé qué ruta es exactamente, pero ahora la 17, creo, no 57, 17, es una de las rutas más difíciles de todo el juego, y veremos a ver la liga Pokémon, o sea, o la calle Victoria, veremos a ver si es inclusive más difícil o no, pero bueno, la calle Victoria, creo que predomina, no, no, espérate, no, vamos primero a meter en el PC a Drapion, y sacar a Ursarin, y ahora curamos, lo corto, digo, espérate, espérate un momento, vamos a cambiarle, sí, ahí está, no sé si Snowball podrá prender corte, pero bueno, si no, si vamos a Ursarin, que Ursarin no creo que lo use, aunque bueno, está ahí por estar básicamente, lo que os digo, no sé si, bueno, en la calle Victoria, como os digo, predominan los luchadores, los karatekas, digamos, así que, creo que predominan los ataques de los Pokémon, perdón, joder, madre mía, Fola te hace su lío, ¿qué coño hace? ¿Sabéis hablar Fola o que me cago en la cona? Como os digo, predominan los Pokémon de tipo lucha, ahora sí, así que, con nuestro Red Alt, podemos hacer bastante pupa, y podemos solventar esa calle Victoria, con relativa facilidad, pero bueno, de fácil aquí no hay nada, es un Nuzloc, como os digo, después de ayer, ya no me fío ni un pelo, ni de las niñas pequeñas, que quieren luchar ahora conmigo, así que hay que tener mucho, mucho cuidado, a partir de ahora, y hasta la Liga Pokémon, no sé cuánto tardaré en llegar a la Liga Pokémon, pero la calle Victoria es bastante, bastante grande, bastante grande, grande, así que, en fin, hoy visitaremos, la visitaremos obviamente, y veremos a ver, pero bueno, primero quiero ver a fondo esta, por cierto, el ataque de tipo Dragon más fuerte, me lo habréis dicho en los comentarios, aunque YouTube, ayer fue fatal, y no dejaba comentar, no sé por qué, pero bueno, los primeros comentarios, sí que dejaba comentar, y es Cometa Draco, ese ataque, Cometa Draco, que la verdad es que, es un ataque muy interesante, pero que, la verdad es que tampoco, me hace mucha gracia, sinceramente, en fin, vamos a enseñarle corte a Bursarin, que probablemente lo sepa, lo sepa, lo sepa, ahí está, se puede, le podemos enseñar corte, y es noble, no, bueno, vamos a quitarle corte, bueno, vamos a quitarle una, un ataque de mierda, Hakuo, a ver, que podemos quitarle, a ver, que ataques tiene, que no sé, tiene descanso, ahí está, y ronquido, es verdad, porque nos hizo descanso y ronquido, recordemos, me ha salido bueno en defensa especial, y malo en ataque especial, bueno, no me ha salido mal del todo, recordemos que este Bursarin es bastante físico, veis el ataque, el ataque que tiene, 139, o sea, un muy buen ataque, así que no está nada mal, vamos a quitarle todos los ataques que tiene, no me gusta nada, bueno, quizá Cuchillada sé que sea interesante, de tipo normal, Snorlax es bastante mejor, mucha más defensa especial, y el ataque creo que tiene inclusive más ataques que este Bursarin, aunque Bursarin creo que es más, bueno, al final a nivel 100, digamos, a máximo Eps, Yps y todo, creo que es mejor este Bursarin en ataque que el propio Snorlax, pero en así creo que no está nada mal este Bursarin, en fin, vamos a quitarle descanso y ronquido, porque no lo quiero, y vamos a ver que más le puedo enseñar, corte porque estoy obligado, pero bueno, si este Pokémon aguanta para la Liga Pokémon, le quitaré corte obviamente, y vamos a ver, Garrumbría, Garrumbría sí que puedo enseñárselo, vamos a enseñarle Garrumbría, no, a Galiza no, a Galiza no, a Ursharin, que no te enteras, Fola, ahí está Hakubo, vamos a quitarle ronquido, porque si le hemos quitado descanso, le quitamos también ronquido, obviamente, ahí está ronquido, y vamos a ver que más le puedo poner, Sonámbulo, bueno, Sonámbulo no, porque ya no tiene descanso, así que no, aunque creo que todavía me voy a meter, bueno, sí, Descanso y Sonámbulo, aquí están, pero bueno, esto no, no quiero estas dos, no las quiero, Fuerza ya la tiene Snorlax, así que no, Tumba rocas, sí puedo tumbar rocas, a ver que más, golpe aéreo también, pero bueno, el golpe aéreo ya, ya tengo vuelo con Aerodáctil, así que no, frustración, puño incremento, vamos a ponerle puño incremento, que no tengo ningún ataque tipo lucha, y puño incremento, bueno, puño incremento, más que puño incremento, bueno, sí, puño incremento, qué poña, sí, puño incremento, digo, más que puño incremento, lo mismo, mejor, sería más, sería mejor quitarle, ponerle, mejor dicho, punta pie, pero bueno, puño incremento, como aumenta el ataque, pues también puede ser, la manera interesante, así que jacuo, que se quede con, con puño incremento, ahí está, perfecto, aumenta el ataque, perfecto, punta pie, le hace perder velocidad al Pokémon, pero bueno, eso no, qué más, qué más, qué más, qué más puedes, tóxico, tóxico no, tóxico solo lo puedo aprender, bueno, solo lo conoce ahora mismo Snorlax, quizás es interesante enseñarle, a alguien más tóxico, y yo creo que ese alguien más, podría ser Ulsalín, sin ninguna duda, pero bueno, ya lo veremos, imagen, sustituto también, Ulsalín puede ser, decente, paz mental no, escaldar, no, y de vuelta, no, no, pues nada, a nadie más, pues nada, nos quedamos con ese 7 movimientos, que no es demasiado bueno, pero bueno, ahí está, así que nada, vamos a hacer corte, que era por aquí, verdad, sí, aquí está, vamos a hacer corte, ahí está, como os digo, me sabe fatal que haya muerto este terapion, o sea, ayer me puse a gritar, porque me dije, pero bueno, qué mala suerte es esta, madre mía, por cierto, ¿cómo meto esta roca, o esta ahí? ¿qué cojones? a ver, pero primero tengo que luchar, primero tengo que coger ese MO, ese MO, perdón, esa MT, no MO, porque no es amarilla, pero como yo, ah vale, supongo que será metiendo esta para acá, y después, bueno, llevando las dos rocas, esta de aquí, metiéndola aquí abajo, y esta de aquí, después la metes hacia la derecha, supongo que será así, pero bueno, primero vamos a luchar contra esa muchacha, y vamos a ver con quién empiezo, ojo, que puede ser jodido, jodido, yo creo que no quiero tener ningún problema, ninguna sorpresa más, así que vamos a empezar con Snorlax, que es el Pokémon que más seguridad me da, aunque bien es cierto que, poco a poco, Polirat, me está dando una seguridad también bastante importante, pero bueno, no quiero tener ningún problema, no quiero que ni mi Redal, ni el Dactil, ni mi Greymas, ni mi Galiza, ni mi Hakuo, ni Santos, quiero que mueran, así que vamos a abrir con Greymas, y ya veremos a ver esa, esa chica que Pokémon nos tiene, a ver, campeona, ¿qué me dices? Llevo aquí años y años esperando a una persona, ¿en serio? ¿en serio llevas años y años aquí esperándome, esperando a alguien? Pues estoy aquí, con decirte que cuando empecé era una chavala, y ahora estoy ya peinando canas, peinando canas, ¿en serio? Pero si eres una niña, ¿no? ¡Oh! ¿Qué niña? Es una veterana, concheta, es una MILF, una MILF, hola, puta, ¿un Pokémon solo te irá entre un nivel? ¿un Tairantrum? Me cago en la puta madre, ¿Tairantrum? ¿Tairantrum? ¿En serio? Tairantrum que es súper físico, porque es tipo de roca, dragón, evolución, vamos a ver, vamos a estudiar a este Tairantrum, como debería de estudiarle, como si fuese un puñetero Nuzloc, bueno, me cago en la cona, a ver, Tairantrum, 7 movimientos que puede tener, es tipo roca, dragón, así que probablemente tenga algún ataque tipo roca, y probablemente tenga también algún ataque tipo dragón, todo físico supongo, es que fijaos, qué pedazo de ruta esta, ¿eh? Chandelure, un Krasel, ahora un Tairantrum, pero madre mía, son Pokémon gordos, Pokémon súper buenos, Pokémon decentísimos, ¿eh? ¡Uf! Madre mía, este Nuzloc está, qué chachispas ahora mismo, cordego, a ver, Tairantrum, nivel 59, como os digo, probablemente tenga un ataque tipo dragón físico, ataque de tipo roca físico, y Tairantrum, como tiene la habilidad esa de, de la, la mandíbula fuerte, digamos, probablemente tenga o mordisco, o triturar, probablemente tenga mejor triturar que mordisco, porque triturar es más potente que mordisco, así que, y como tengo poquito que hacerle, porque, bueno, podría meterle, podría meter a Galiza, y hacerle un, un espabila, eh, espabila mejor que, que cascada, ¿eh? Espabila mejor que cascada, ¿por qué? Os preguntaréis, porque espabila, eh, es súper eficaz, y cascada es neutro, porque el tipo dragón es poco eficaz, contra el tipo agua, y aparte, es que Galiza es físico, entonces este Tairantrum tiene una gran defensa física, así que no sé si meterle, meter a Galiza y hacerle, como os digo, una, una cascada, o no sé qué hacerlo ahora mismo, la verdad, o meterle el tóxico, o podría meterle un bostezo, y hacerle una espabila, y quitarle el doble, o podría meterle el tóxico, y que poco a poco vaya restando vida, yo creo que lo más interesante, y lo más inteligente, sería meterle el tóxico, y que poco a poco vaya restando vida, así que vamos a meterle el tóxico, no me falles, Greymas el tóxico, por favor, demolición, en serio, en serio tiene demolición, Greymas por dios, vale, uff, vale, ahí está el tóxico, perfecto, en serio, o sea, en serio me estás diciendo que tiene demolición, o sea, un Tyrantrum con demolición, me parece increíble, un Tyrantrum con demolición, tócate el pene, yo creo, que voy a usar otra vez demolición, vale, si es otra vez demolición, meter a la dáctil, no es tontería, o sí, puede ser también una tontería bastante grande, o aguantar con Greymas un turno más, y hacerle un golpe cuerpo, vamos a meterle, vamos a hacer eso, demolición otra vez, demolición, lo debe de aguantar mi Greymas fácil, ahí está, lo aguanta, perfecto, vamos con golpe cuerpo, a ver lo que le quita, bastante poco supongo, madre mía, que poquito lo quita, vale, el envenenamiento le sigue restando vida, que es ahora mismo el ataque más fuerte, así que, va a usar como te digo demolición otra vez, así que Hakúo no, podría sacar a Santos, y matarle, que Santos ya sabemos que es el Pokémon que está ahí por estar, básicamente, vamos a sacar a Santos, es tipo Hada, bueno, Santos va a morir, obviamente de un demolición, Santos obviamente, si muere, no le voy a dejar ahí abajo en el muero de los caídos, porque es una muerte, sacrificio, por así decirlo, así que vamos a sacar a Santos, vamos a que pase un turno más para el envenenamiento, y así, pienso que hacer, porque, madre mía, vamos Santos, vamos a hacer demolición otra vez, demolición, digo, lo mismo, hacer algún ataque de tipo, de tipo dragón, y es inmune, yo que sé, pero no, ahí está, es snowball muerto, vale, el elemento le sigue arrastrando vida, y ahora, pues, 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 podría sacar a Galiza, yo creo que es lo más decente, podría sacar a Galiza, o podría sacar a Aerohaxil, pero, es que la defensa física de Aerohaxil es 82, es que tiene una defensa física que no me ha molado un pelo, y Galiza, a ver, tiene más defensa física Galiza que Aerohaxil, y Redal, 123, pero como os digo, Redal es tipo psíquico, y quizá el triturar, que probablemente tenga este Tyrantrum, porque, como os digo, Tyrantrum es bueno en la mandíbula, vamos, un Tyrantrum sin triturar no es un Tyrantrum, o sea que, no me la quiero jugar, eh, no voy a sacar a Redal para que un triturar le mate, o sea, lo tengo muy claro, muy muy claro, así que quizá Galiza o Hakubo, uno de dos, bueno, Hakubo muere de una demolición, seguramente, a ver la defensa física de Hakubo, 86, vale, el que más defensa física tiene, ahora mismo es PoliRat, así que Galiza, vamos a sacarte, Galiza tiene una muy buena defensa física, 100, por delante, por encima de 100, no está nada, pero nada mal, y a ver, ahora la cosa está, espabila o cascada, espabila o cascada, yo creo que lo mejor, sería hacer espabila, que le rompe la roca, o sea, soy súper eficaz, y aparte es tipo dragón, y la cascada, bien es cierto que es súper eficaz al tipo roca, pero no es súper eficaz al tipo dragón, por lo tanto, creo que espabila es más decente, además tiene el staff a favor mi PoliRat, al igual que con cascada, bien es cierto, pero bueno, creo que espabila sería mejor, así que nada, vamos con espabila, somos más rápidos, no, golpe aéreo, ¿en serio? ¿Golpe aéreo? ¡Joder! Golpe aéreo, un ataque de tipo volador para los ataques, madre mía, me parece increíble, espabila le mata, no, pero el elemento le resta, vale, pues ya está, esto es GG, vale, pues GG, este Tyrantrum muerto, pero Joder, ¿qué cojones? O sea, demolición, golpe aéreo, ¿qué más ataques tienes? ¿qué más ataques me sacas? Porque no te entiendo, o sea, ¿esto qué es? ¿Qué broma? ¿Qué broma mental es esta, Kona? En fin, Galiza sube de nivel, perfecto, y la veterana conchita con un Tyrantrum, la hostia, ¿eh? Una veterana con un dragón a las espaldas, uf, dura, dura, pero dura, no te creas que no me di cuenta, ¿eh? Sé que no va a venir, no va a venir nunca, ¿a quién esperas? ¿A quién espera esta mujer? Podemos hacer una leyenda de esta mujer, la mujer que está esperando a su hombre, la mujer que está guardando este objeto, que es un elixir, elixir aumenta, bueno, no aumenta, perdón, restaura los pepes de todo Dios, así que bueno, en fin, hemos muerto, bueno, hemos matado, hemos sacrificado a Santos, pero creo que por una buena causa, ¿eh? Aunque bien es cierto que creo que Galiza, podría haber aguantado dos golpes aéreos, pero bueno, nunca se sabe, o sea, nunca se sabe, puede haber hecho un triturar después, muy probablemente Galiza hubiese muerto, o algo así, también podemos sacar a Redal, y quizá no tenía el triturar, y Redal puede haberle matado fácil, o quizá no, es que no se sabe, Greymas obviamente no, así que nada, vamos a sacar a Redal primero, por si acaso hay que combatir otra vez, pero me gustaría hacer otro Pokémon antes de combatir otra vez, pero bueno, primero vamos a hacer esto de aquí, ¿verdad? A ver, tenemos que ir allí arriba, así que vamos por aquí, por aquí, a ver, por cierto, ayer subí un blog, podéis verlo, ayer subí un blog que se llama, ¿cómo se llama? Preparado para morir, bueno, si no lo habéis visto, podéis verlo, porque, bueno, es bastante obvio por qué digo eso, pero bueno, también tiene algo que ver con el Nudlock y tal, así que si no lo habéis visto, podéis verlo sin ningún tipo de problema, además os lo agradecería que lo vierais, es un blog, hacía mucho que no hacía un blog, la verdad, después de la nueva temporada del canal, bueno, la temporada actual del canal, que ya está a punto y todo de acabar, con Folandia, que está prácticamente acabado, con Kingdom Hearts, que hoy también está prácticamente acabado, Kingdom Hearts, así que la nueva temporada del canal, viene con nuevos juegos, y con nuevas aventuras, dentro del mundo de Pokémon, y dentro de mundos de otros juegos, el mundo de Dark Souls 2, uf, Dark Souls 2, qué ganas tengo de empezar esa serie, me cago en la cona, de las conas, en fin, venga, vamos a abrir esto, y a ver qué más hay por aquí, o sea, no sé qué más puede haber, aquí hay otra roca, a ver, no, otra roca, pero ahí, debo de hacer corte, pero qué cojones hay aquí, aquí debe, a ver, vamos a coger el Zauri, que aquí tiene que haber objetos, porque tiene que haberlos, eh, aquí hay uno, un más PP, joder, prefiero una ultra poción, ultra poción, hiper poción, perdón, ultra poción, se ha llamado la olla, ¿sabes? porque aquí no has visto ultra poción, en fin, a ver, vamos a coger esto, a ver, vale, vale, ahora creo que hay que dar la vuelta, seguro, madre mía, eh, qué puzzle, por dios, qué ruta más rara, qué ruta más difícil, qué física esta ruta, la hostia, tío, venga, vamos por aquí, perfecto, tenía que luchar con esta señora, si quería hacer todo esto, eh, vale, aquí hay que hacer surf, aquí hay que hacer surf, eh, Kona, Kona del surf, Kona del surf, tengo que hacer surf, obligatoriamente, tengo que hacer surf, obligatoriamente, vale, eh, mucha gente me ha dicho que quité tambor, así que de momento vamos a quitar tambor, y vamos a enseñarle surf, mucha gente me dijo, quítale tambor, porque, como te digo, puede ser, eh, puede ser un problema de cara al nuzloc, que es muy arriesgado, a mí me gustaría haberme quedado tambor, pero es que como es un nuzloc, como en Galiza, le estoy, me, le estoy cogiendo mucho, mucho cariño a este Galiza, así que de momento vamos a, vamos a quitarle tambor, porque no quiero que se muera mas rapido de lo normal, así hacemos surf, y podemos terminar este, esta cosa, este, este puzzle, que no se, que si hay un objeto, yo que se que coño habrá aquí, una MT, desde luego hay ahí, por cierto, me gustaría saber donde cojones está la MT, la MT de terremoto, me gustaría saber donde está esa MT, que no se donde está, que no se si se compra, o yo que se, pero terremoto para Snorlax, de tipo tierra, la necesito si o si, o sea, la MT terremoto es una MT que te da mucha seguridad, es un ataque de tipo, de tipo tierra muy físico, y creo que es inclusive, uno de los pocos ataques más potentes que hay, y que casi todo el mundo lleva en el Pokémon competitivo, y en todos los juegos de Pokémon, así que, veremos a ver, yo creo que esa MT puede ser terremoto, o puede ser, vamos, interesante es, porque tanto, tanto para algo, quizás sea hiperrayo, o algo así por el estilo, a ver, rayo solar, bueno, desde luego es importante esta MT, pero rayo solar, ¿tea qué tipo planta? Bueno, no tengo ninguna idea de qué tipo planta, pero, ¿a quién se lo enseño rayo solar? ¿Ursadim puede? Yo creo que no, a ver, Snowball puede, pero bueno, Snowball está muerto, y Snorlax, pero Snorlax, que Snorlax no, en fin, vamos a dejarla ahí, pero, ya ves tú, ya ves tú que no quiero para nada eso, en fin, vamos a, vamos a ir a curar a nuestro Pokémon, y vamos a dejarlo justo enfrente de la calle Victoria, al final no vamos a ir hoy a la calle Victoria, pero bueno, hemos hecho el tema S, hemos luchado contra la muchacha esa del Tairantrum, uf, durísimo ese Tairantrum, durísimo, como la roca, la verdad es que, es el Lobo Bobo, ¿no? Pobre Lobo Bobo, ¿dónde estará Lobo Bobo? Lobo Bobo, ahora mismo, si no llega a morir, si, bueno, si mis Pokémon, si no estaría en un Nuzlocke tal y cual, la verdad es que, el Lobo Bobo, ahora con un Tairantrum y tal, hubiese sido muy bueno, igual que mi Vegavenosaur, mi Megalucario, la verdad es que se han ido muy grandes, se han ido muy, muy buenos Pokémon, en fin, esto vamos a dejarla aquí abajo, y, Snowball también se nos ha muerto, pero bueno, Snowball fue una buena causa, como os digo, aquí está, vale, pues nos empezamos a quedar sin Pokémon en la caja, el único Pokémon que nos queda, es este de aquí, que es Bunelby, que podría evolucionarle, porque, vamos, debería ir con 6 Pokémon en la liga Pokémon, ¿no? Así que Bunelby, tipo Tierra, bueno, tipo normal, pero evolucion es normal Tierra, creo, así que quizás debe de levelearle, o inclusive, hay que esperar todavía, a ver qué Pokémon nos sale en la calle Victoria, ¿eh? Que esas otras, porque en la calle Victoria, todavía podemos capturar Pokémons, y a ver qué Pokémon nos sale en la calle Victoria, que eso también puede ser interesante, esperemos que me salga algún buen Pokémon, quizá, quizá, no sé, yo qué sé, pero bueno, espero un buen Pokémon, la verdad, espero un buen Pokémon, no sé, tipo Roca no, no me vendría mal un Pokémon especial también, ya tenemos a Redal de especial, pero quizá otro, otro Pokémon especial, quizá no me sea nada malo, esta es la Ruta 21, no es la Ruta 17, Fola, que se te va la olla, la Ruta 21, vía Ultimia, ya ves que si Ultimia, me cago en la cona, en fin, vamos aquí, y vamos a ir dejándolo por aquí, uuuh, fíjate la música, fíjate la música, uuuh, ¿y por aquí qué hay? ¿por aquí qué hay, tú? Vía desvío, la Ruta 22, en esta ruta no he estado, ¿verdad? uuuh, o sí, 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 aquí estuve, la Ruta 22, aquí te vas a, vale, sí, sí, aquí estuve, bien, es cierto, es cierto, aquí estuve, aquí estuve, vale, pues nada, vamos a ir dejándolo por aquí, minuto 22 de vídeo, más o menos, y mañana, vamos a la Calle Victoria, la verdad es que antes de la Calle Victoria, bueno, en la entrada de la Calle Victoria, hay una escena guay, 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 que quiero que veáis, porque no lo, no lo pude grabar en Pokémon X, porque se me salta el episodio y tal y cual, bastante fallo por mi parte, y me gustaría que lo vierais mañana, así que, estaros muy atentos, porque mañana, uuuh, va a ser tranquilo, mira, se mueve esto, uuuh, es porque tiene 3D, esta parte de aquí del juego, así que nada chicos, espero que os haya gustado este episodio, podéis dejar un like, un comentario, todo lo que queráis, y nada más, un saludo y, hasta la Calle Victoria, adiós.